A ver, con el mensaje que da el Presidente de la Trabajo Anoche, ¿cómo puede beneficiar o afectar esas negociaciones? No, yo creo que más que centrarnos exclusivamente en el mensaje, lo que podemos observar es que ya un año de haber reiniciado este diálogo con la nueva administración en Washington, creo que lo que nos dice el mensaje de anoche es que siendo básicamente un mensaje dirigido, claramente a quien se lo tiene que dirigir, que es a sus conciudadanos, en elementos muy importantes de su política interna, se refleja también un cuidado en las implicaciones externas de su mensaje, lo cual sin duda es un avance en relación de lo que estábamos en estas mismas alturas experimentando el año pasado. Al menos crea mejores condiciones, no es una solución a la complejidad de los temas que tenemos, pero al menos manda, a partir de este mensaje, pues que hay un poco de mayor cautela a la hora de hacer referencias públicas al entorno internacional estadounidense. ¿Cómo es lo que se va a preparar México para la próxima ronda? Yo creo que tiene que haber mucho trabajo entre este momento y la próxima ronda, tenemos que llegar a la próxima ronda con algunas propuestas de solución a los temas más complejos. ¿Cuáles serían esos? Básicamente los que anuncié en esta presentación, o sea, los temas de gran complejidad, la cláusula de determinación que propusieron norteamericanos, los temas de reglas de origen, los temas de la resolución de disputas o resolución de controversias, en los capítulos de inversión, de disputas comerciales y de disputas entre estados, que es el capítulo 20. Entonces hay varios temas que tenemos que empezar a proponer soluciones que nos permitan llegar a acuerdos que sean buenos para todos. ¿Habrá avances significativos antes del periodo? Yo creo que ha habido, de hecho en la última ronda se reconocieron avances, y creo que el hecho de que estemos muy avanzados en capítulos que tienen que ver con la modernización es importante. Lo que ahora necesitamos es avances en los temas de mayor complejidad, que no son tradicionales en acuerdos comerciales. Qué amable, gracias. ¿Este proceso se puede ir hasta la negociación, hasta el próximo gobierno? ¿El próximo gobierno de dónde? ¿El que sea electo el 1 de julio? ¿En México? ¿En México? Yo creo que la negociación comercial es una responsabilidad que nadie puede diferir. Si sus tiempos, que no son los que determinan, o sea, sus tiempos no son los elementos que nos están definiendo cuándo vamos a terminar. La sustancia es la que definirá si estamos listos o no a terminar. Y lo que sí no puede ser una respuesta, porque sería irresponsable, es sentarnos o negarnos a estar interactuando en esta negociación. Si la solución se llegara a diferir por circunstancias, pues no se descarta que sea después de la elección, cuando seguiéramos continuando esta negociación. Pero no es opción para ninguna de las partes sentarte a diferir la responsabilidad de modernizar este acuerdo. O sea, ¿no le tomaría la palabra a Andrés Manuel, que está pidiendo que hasta el próximo, que se lo dejen al otro gobierno? Esto no es una decisión de ningún país en lo individual. Esto es una definición de tres socios de un acuerdo comercial. Y lo único que no puede hacer ninguno de los tres socios es irresponsablemente negarse a ser parte de esta negociación. Gracias. 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 Gracias.